Desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar Tanto cabizante en mi ventana, tacita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta que explota quieta Rompían contra las rocas de aquel paseo Y al bamboleo de aquellas bocas Que ahí le llaman el malecón Y había coches de caballos y era por mayo Sonaban por la lamea, por puerta a tierra Y me traían ahí, tierra mía Desde mi cáliz el mismo sol El son de los puertos Dulzor de guayabas Calabaza huerto Que aún pregunto Yo caí en La Habana con mazaleno Verán que tengo mi alma en La Habana No se me puede olvidar No se me puede olvidar Cantó un tango y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Tan dulce y galana Y al mismo compás Por la parte del Caribe Así se escribe Cuando una canción de amor es Canción tan linda Se la dedican los trovadores A una muchacha, a una ciudad Y yo cada día te dedico Y te lo explico Porque te canto este tango Que sabe a mango De esta manera De esta manera De piriñaca y de carnaval Sojón de chirigota Sabor de melaza Guantanamo Guantanamo Y rota Que lo canta Chancro en la plaza Que yo tengo un amor en La Habana Y al otro en Andalucía No te he visto yo el sitio Ramina Más cerca que en la mañana Que apareció mi ventana Y de La Habana colonial Toca ahí la catedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera repito La Habana es caí como negrito Caí la Habana con mazalero La Habana es caí como negrito Caí la Habana con mazalero Caí la Habana con mazalero Miquel Ángel Cordero al contrabas Castor Pérez del Papa a la guitarra Y a este día de las percusiones Nota